Amén Anunció María El Ángel Camel Anunció María Pasa por Tebir El Rey Mesías Pasa por Tebir El Rey Mesías Por la ciudad Pasa en la tierra El Rey Mesías Por la ciudad Pasa en la tierra El Rey Mesías Pasa en la tierra Ahí a Rona Paró En Pes de Pes de Calo Y entre las vestidas Cristo se nació Ahí a Rona Paró En Pes de Pes de Calo Y entre las vestidas Cristo se nació En la ciudad Pasa en la tierra Y entre las vestidas La Pes de Calo Fue la casa Tu va a pensar En la ciudad Y entre las vestidas En la ciudad Y entre las vestidas Pasa en la tierra Vieron los pastores Y el Rey de Oriente El cuento Les sabrán Todo Erró de Ló de Gusto Vieron los pastores Y al medio oriental, el cuento de sagrado, el oro reno le gustó. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Sarnose patriaca, fue el que le rotó, el niño pozo hijo, después que nació. Sarnose patriaca, fue el que le rotó, el niño pozo hijo, después que nació. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la calzada, pase la cera, en los besos a la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. Fue la calzada, pase la cera, en los besos a la raza de la barra. La 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!